...decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos, por supuesto, ya a esta altura no tengo que ni aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores, este Instituto, este Consejo, tenían un total de 964 empleados, se va a transformar en una dirección en la que queden apenas 64 empleados, se van a reducir 900 puestos de no trabajo, y esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público solo en este instituto, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca, otra en Santiago del Estero, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos, 964 empleados, 204 vehículos, y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una empresa, casi una agencia de empleo público, de empleo político. ¿Cómo dijo que se llamaba el organismo? Y era el Instituto de la Economía Familiar, Asuntos Indígenas y... 900 empleados, lo que no dijo Adón es qué hacían, o sea, cuál era la tarea. Ese y el Consejo, son dos organismos. Con una particularidad, pero no es que lo vemos, porque lo seguimos viendo, así repasamos... Consejo de Economía Familiar. Ese, Consejo de Economía Familiar. Tenías el Instituto de la Economía Familiar y el Consejo de la Economía Familiar. Pues es que ayer, por un episodio, buscando algunos datos sobre una cuestión local, veíamos unas cosas y decían, che, ¿esto quién está a cargo? El Ministerio Tal, acá en Córdoba. Hay tres ministerios en Córdoba que hacen exactamente lo mismo. O sea, tres jugadores que van a la misma pelota. ¿Viste esto que te dicen siempre ustedes, los técnicos de fútbol? No, no, dice, che, vaya uno a la pelota, el otro se abre un poquito. Todos van a la misma pelota, todos hacen exactamente lo mismo. La cantidad de cosas que se replican. ¿Te acuerdas cuando mostramos, así, que todas las reparticiones tenían la dirección de personal, la dirección de administración, la dirección de asuntos jurídicos? Che, crea una para todo el ministerio. Pero cuando vos tenés dos organismos, con 900 empleados, 200 vehículos a disposición y un presupuesto de 9 mil millones, algo tiene que hacer, alguna actividad. Porque si no... Y la otra pregunta que me hago, incluye a los sindicatos. Che, movete también cuando pasan esas cosas, ¿viste? Eh, loco, ¿por qué están creando acá, están inventando puestos de trabajo que después vamos a tener un problema serio? Porque además eso repercute en problemas para los que sí trabajan, porque después le aumentan a todo, después cuando aumentan el suelo. Pero en el caso de los sindicatos te conviene que te tomen gente, hagan una tarea, porque después cobras la cuota sindical. Ah, yo pensé que era que las cosas se hacen para beneficio del país, ¿no? Porque la cuota sindical... Sí, y si quieren, en un escalón más abajo de la discusión que ustedes están teniendo, pero también me parece... Ay, lo calificaría como triste, que se banalicen un montón de cosas que son importantes, porque después es muy difícil discutir cuando de verdad hay que hacer cosas importantes y se necesitan partidas de dinero, porque antes se utilizaron ciertas banderas para este tipo de cosas.